Muy buenas tardes, hoy sí, hoy es el día justo, hoy se cumplen 10 años del mayor triunfo en la historia del deporte español, no sólo del fútbol, 10 años de aquella memorable noche en Johannesburgo, del minuto 116 en definitiva, 10 años del gol de Andrés Iniesta que está con nosotros, muy buenas tardes Andrés y lo primero que te vamos a preguntar es si tú has hecho como millones de españoles a lo largo de esta década aquello de volver a ver el gol una y otra vez, en momentos de felicidad o en momentos de bajón. Hola, muy buenas, muy buenas a todos, pues sí, sí, como uno más lo he podido ver miles y miles de veces y bueno, 10 años después nos seguimos emocionando, seguimos sintiendo esos escalofríos por el cuerpo y como tú bien has dicho, pues un momento único y un momento mágico. ¿Podrías recordar con nosotros cómo es la jugada del gol desde que pierde la pelota Holanda, que es una sucesión de acciones individuales de mucho mérito e incluso con un par de rebotes que nos acaban favoreciendo? Sí, bueno, desde que hace la carrera Navas, que llega a medio campo, luego pues el balón me queda a mí, que doy un taconazo para SES, luego SES creo que la juega con Navas, que acaba llegando el balón a Torres a la izquierda y bueno, yo hago un desmarque por el medio para intentar recibir el balón de Fernando. Fernando, el pase se le queda corto, que lo rechaza Van der Bar, si no refiere mal y una vez ahí el balón le queda a SES en la frontal del área, pues yo estoy un poco escorado a la derecha para recibir el pase, lo ve fenomenal, me da un pase preciso y en el momento que hago el control, pues sí que tengo claro el disparo que quiero hacer y acaba en gol como todos queríamos y todos esperábamos. Y bueno, parece paradójico escuchar el silencio, pero en ese momento en un campo de fútbol con tanta gente sentí que estaba yo y el balón y en esos uno o dos segundos que tarda la acción, pues el balón fue para adentro y una vez el balón entró, pues ya imaginas la alegría que vimos todos, el éxtasis y ese momento mágico para todos. ¿A ti te cambió mucho el marcar el tanto decisivo de la victoria de España? Yo creo que a todos, yo creo que a todos, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel de país, creo que también la situación que atravesábamos España en ese momento era complicada y esos días, esos momentos, los vivimos con muchísima alegría y eso nos, yo creo que nos hizo más fuertes. Y sobre todo contribuimos a que situaciones complicadas se viviesen de manera distinta y yo y mis compañeros como protagonistas en este caso, pues felices de sentirlo así. Y ya para finalizar, ¿no te abruma un poco el hecho de saber que hiciste tan feliz a millones y millones de españoles? Bueno, más que abrumar, creo que es una alegría inmensa, un honor, no solo mío, sino de al final es la selección. Y estos días, sobre todo cuando te pones imágenes del momento de la celebración y ves que en todos los rincones de España la gente estaba feliz, estaba radiante, pues es emocionante. Es emocionante y diez años después te sigues emocionando y nunca nos cansaremos de revivir esas situaciones. Muy bien, gracias Andrés. Desde Japón, gracias por estar en el telediario y sobre todo gracias por tanto. Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.